Por última vez te lo advierto, Marina. Apártate de Ricardo. Sal para siempre de su vida o te desaparezco junto con tus hijos. No tengo miedo de tus amenazas. No, no es una amenaza. Salte de aquí que no soporto verte la cara de estúpida que tienes. A ver, ¿cómo te lo puedo decir para que me entiendas? Creo que te lo voy a decir bien claro. Apártate de la vida de Ricardo para siempre o soy capaz de todo. ¿Sí te quedó claro? Claro. Claro. ¿Entonces me vas a matar a mí como mataste a Laura? No puede ser que hasta ahora me dé cuenta. Por supuesto que tú fuiste capaz de haber matado a Laura. Tú le tenías celos, ¿verdad? Tenías miedo de que ella conquistara a Ricardo. Y tú no. Porque sabes que si él hubiera tenido que escoger, hubiera tenido que escoger a Laura. Porque ella era una mujer buena, no como tú. Ya terminaste. Digo, puedes especular todo lo que quieras. Digo, no sé. No sé si tú piensas que yo maté a mi hermana. Digo, si tú piensas que yo fui capaz de matar a mi hermana, quizá lo hice. Entonces estás a saber, si tú piensas que yo fui capaz de matar a Laura, imagínate, por un segundo lo que soy capaz de hacer contigo y con tus hijos, Marina. Verónica, ¿estás aceptando que mataste a Laura? Recuerda que tu hijo fue acusado de ese crimen. Y quizá pueden volver a sospechar de él, Marina. No te metas con mi hijo. Ya lo acusaron una vez y yo tuve que sacrificarme para salvarlo. Y fue por tu culpa, porque tú lo uniste. Yo nada más te voy a decir una cosa. O te alejas de Ricardo, o te vas a arrepentir toda tu vida. ¿Te quedó claro? ¡Dios mío! Entonces ella pudo haber matado a Laura. Verónica es la verdadera asesina de Laura, padre. Y ya es hora de que pague por ese crimen. Pues sí, es hora, pero lamentablemente tu palabra no tendrá ninguna validez. ¿Sabes por qué? Porque Verónica se basará en que estuviste recluida por trastornos mentales. Bueno, pero de alguna manera se podrá comprobar ese crimen, padre. No es posible que Verónica esté matando a cualquiera que se le ponga enfrente. Lucia tiene razón, padre. ¿Por qué no le cuentas de la carta? A ver, a ver, a ver, díganme, ¿qué carta? Mire, padre, antes de que Damián y Verónica quisieran matarme, yo escribí una carta donde contaba todo. Bueno, ¿y dónde está esa carta? La escondí detrás de un espejo en el departamento de Verónica, pero Pablo ya fue a buscar y no está. Esa carta está perdida. Esa sería una prueba definitiva, ¿eh? Sí, padre, ahí cuento todo. También lo del tío Joaquín. El tío Joaquín no murió de un ataque al corazón. Verónica lo asfixió. Dios mío, pero esa mujer está llena de maldad. Es una asesina y puede matar a alguien más. Por eso la desesperación de Lucía y quiere contar todo lo que sabe, padre. Si encontráramos la carta y demostráramos que fue escrita antes de que fueras internada, podríamos convencer a la policía de que fue escrita por una persona en sus cabales. Pues sí, pero dígame, ¿qué podemos hacer para encontrar esa carta? Ya sé. Verónica pasa mucho tiempo en el hospital con Ricardo. Aprovecharé uno de esos momentos para hablar con Leandra. Pati, ¿de dónde vienes? Del cementerio. Ay, por eso tu carita tan triste. No deberías de ir sola. Es un lugar muy deprimente. No, no fui sola, pastora. Me acompaña Fernando. Ah, bueno. ¿Quieres que te traiga un tecito o algo? No, no. Pastora, ¿tú no has atendido la llamada de una mujer preguntando por Federico? No, no, yo no, no. Yo sí. Hablé una mujer preguntando por Federico y, bueno, le dije que había salido de viaje. Que regresaba en un par de días. Luego me preguntó que quién hablaba y le dije que, bueno, la hija de Federico, Pati. Cuando le dije eso, se quedó callada y colgó. Bueno, es que muy poca gente sabe que tú eres hija del señor Santibáñez. Por eso se ha de ver extrañado. Sí, pastora, pero fue raro. Como si se sorprendiera que Federico tuviera una hija. Pues a lo mejor es alguien del trabajo que quería localizar. Ay, por Dios, pastora. Si fuera del trabajo le hubieran hablado a la oficina con la secretaria, no sé. No, pastora, ¿estás ahora que tú no sabes nada de una mujer? Que no, no, no. Esta es la primera noticia que tengo que decir. Señora, háblanos, no sé de qué me estás hablando. ¿Cómo te sientes? Qué bueno que regresaste. Dame tu mano. Tengo que hablar contigo, Ricardo. Bueno, esta es la última vez que yo voy a estar aquí. No, 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 no. No, no, esta no es la última vez. No me digas eso. ¿Usted te va a ir del hospital? No sé. ¿No vas a volver a visitarme? Posiblemente no. ¿Acaso volvió Federico? No, todavía no regresa. Pero depende de ti que yo viaje para alcanzarlo. Qué amable. Pero quiero decirte para tu tranquilidad que estoy bien, ¿sabes? Estoy muy bien. Gracias por preocuparte. Ricardo, me da mucho coraje verte tan resignado. ¿Sabes? Yo pude haber viajado con Federico y no quise hacerlo por quedarme aquí contigo para ayudarte, para apoyarte. Ya me di cuenta que tú no te quieres ayudar, que tú no te quieres salvar. No te fuiste con Federico para evitar estar a solas con él, ¿verdad? Dímelo. ¿Es eso lo que pasa? ¿No puedes estar con él? ¿Por qué no me dices la verdad? ¿Por qué no me dices qué es lo que está pasando? ¿Por qué no dices qué es lo que sientes? Por favor, ¿por qué no me dices lo que pasa contigo? ¿Por qué no me dices lo que pasa contigo? Y algún día nos volveremos a ver. No sé si estás conmigo o si eres mi enemigo. Yo solo sé, solo sé que el mar te hará regresar junto a mí y sentir esas ganas de amar, de querer renunciar, de querer renunciar a todo lo demás. Solo tú y yo nos volveremos a amar. No sé si estás conmigo o si eres mi enemigo. Yo solo sé, nos volveremos a ver. ¿Qué te pasa, pastora? ¿Ya llegó Pati? Sí, ya llegó. Y me estaba diciendo que habló con la mujer esta que le ha estado llamando al señor Federico. ¿Y eso? Pues eso, que contestó una de sus llamadas. Pero lo importante es que cuando esta mujer se enteró que Pati es hija del señor Santibáñez de Colón... Ahí está. Te lo vengo diciendo. Esa mujer es amante del señor Federico. Claro. Como entre la señora Marina y él no ha pasado nada, pues él se fue a buscar por ahí... Ya sabes, una sustituta. No, 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 yo no creo. Mira, el señor Federico está muy enamorado de Marina. Como quieras. Pero ¿de qué hay gato encerrado? Hay gato encerrado. Ay, yo ya no quiero que Marina tenga más problemas. Mira, vamos a hacer esto. Cuando vuelva a llamar a esta mujer le exigimos que se identifique. Le avisas por favor a Lalita. Y si no lo hace, pues le colgamos el teléfono y punto. Sí, pastora. Sí. Hola, Ricardo. Doctor, ¿qué tal? Ricardo. Necesito que ahora mismo veas una respuesta definitiva sobre el trasplante de córneas. Ricardo, por favor, te lo suplico, di que sí. Ricardo, por favor, di que sí. Está bien, doctor, está bien. Me voy a operar en cuanto usted lo disponga. Una sabia decisión. Voy a prepararlo todo. Gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti, de verdad. Le exijo que corra a Marina a la lanchera de este hospital inmediatamente. Usted no tiene el derecho de exigirme nada. Ah, no tengo el derecho. ¿Y un empleado sí tiene el derecho a tomarse atribuciones que no le corresponden? Un empleado que se la pasa metida en el cuarto de un paciente creando problemas. ¿Usted sabe lo que tiene que hacer? Echarla a la calle porque ella está interfiriendo en el tratamiento de Ricardo. ¿Interfiriendo en el tratamiento de Ricardo? Sí. Tiene usted razón. Wow. Qué bueno. Por lo menos usted mismo lo reconoce. Lo reconozco. Sí. Y como los resultados de esa interferencia son positivos, déjeme decirle que... A ver, a ver, déjeme ver si entiendo. ¿Usted se está burlando de mí? No, no, señorita, de ninguna manera. Soy un hombre serio. Pero siento mucho no poderla complacer. Mariana es una excelente trabajadora y no veo la necesidad de quitarla de su puesto. Pero usted es su jefe. ¿Sí? ¿Usted se ha preguntado, por ejemplo, en este momento, ¿dónde está Marina? ¿Por qué no está en su puesto de trabajo cumpliendo con lo que tiene que hacer? Eso es una irresponsabilidad. Ella está metida todo el tiempo en el cuarto de mi novio y usted la solapa. Pues será su novio, pero también es el padre de los hijos de Marina. Y tiene mi permiso para estar con Ricardo cuando ella lo crea conveniente. Y la verdad es que no tengo que estarle dando explicaciones y mucho menos estar discutiendo una situación laboral con usted. Pero yo sí. Señorita Saldívar. No voy a prescindir de los servicios de Marina. Y mucho menos por imposición suya. Así que voy a dejar esta absurda discusión. Usted es un incompetente. Un imbécil. Porque en ningún sistema del mundo esto está permitido. ¿Sí? Estoy hablando con usted. Doctor Valverde, no se ha maleducado. Doctor Valverde. Imbécil. Ay, no sabe lo feliz que estoy. Estoy encantada de que decidiste operarte mi vida. Qué bueno para ti. Sí, vamos a ver qué pasa, mamá. Pero, pero bien. Pues, bien. Todo gracias a Marina. Bueno, ya la conoces. Es una santa. Además, mi mamá y yo estamos muy optimistas porque pronto vas a volver a ver. Ay, sí estoy feliz, feliz, feliz. ¿Y se puede saber a qué se debe tanta felicidad en ese cuarto? Hay muchas sonrisas, ¿no? Sí, porque mi hijo se va a someter a la operación de ojos. ¿Qué? ¿Qué significa eso, Ricardo? Eso no es cierto. Nada significa eso, que me voy a operar. Sí, en unas horas va a entrar el quirófano. A ver, Ricardo, ya habíamos hablado de eso. La verdad, tú no tienes remedio. ¿Por qué cambias de opinión? Bueno, bueno, ¿qué está pasando aquí? Tal parece que no quieres que mi hijo se recupere. No lo atemorices más, ¿eh? Él no va a perder nada con operarse. Y puede recuperar mucho. Ya cállate, no le digas nada. Mamá. ¿Sabes lo que creo? Que tú no quieres que vea ni que camine. Porque eres una egoísta y quieres el control sobre mi hijo. Mamá, mamá. Es lo que pasa. Mamá, mamá, por favor. A ver, doña Alberta, no se altere. Me parece que hay una confusión. Yo no quiero eso para su hijo. Yo lo único que quería es llevar a Ricardo al extranjero para que un especialista lo vea y lo opere. No, no, un aficionado y una persona como el doctor Valverde que no tiene ni idea de la propia medicina. Pues el doctor Valverde es un profesional. Ah, ¿sí? Y lo único que quieres es llevártelo para hacerlo sentir como un inútil y depende de ti. A ver. Y alejarlo de nosotros. Ricardo, yo espero que tú no estés escuchando a tu familia. De verdad, porque eso es lo más absurdo que yo he escuchado en mi vida. Dijito, por favor, hazme caso a mí. Esta mujer lo único que tiene es miedo de perderte. Te quiere postrado en la cama para manipularte y para controlarte. Esto es lo que quiere esta mujer. Bueno, por favor, por favor, escúcheme. Verónica no me va a perder, mamá. Lo primero que voy a hacer cuando salga de este hospital es casarme con ella. Eso es lo que voy a hacer. Gracias, mi amor. Gracias. Si diga, ¿por qué entra así? Discúlpeme, la puerta estaba abierta. ¿Cómo se te oye entrar así a esta casa, eh? Ya te dije que la puerta estaba abierta. Pues sí, señora, pero que la puerta estuviera abierta usted no tiene ningún derecho a entrar así. Para eso existen los timbres. ¿A qué vino? Soy Mónica. Tú debes de ser la hija de Federico, ¿no? Tienen la misma mirada. Sí, soy yo. ¿Usted vino a buscar a mi papá? Sí. ¿Y de dónde lo conoce? Somos... Somos... Somos amigos del pasado. Pati, ¿no quieres que te tra... Usted? ¿La conoces, pastora? Bueno, la había visto alguna vez, pero... Es una antigua amiga de mi papá. El señor Santibáñez no está en Acapulco porque salió por asuntos de trabajo y regresará hasta dentro de dos o tres semanas. Me dijeron que volverían un par de días. No, le informaron mal. Ah, bueno. Entonces yo lo busco después. Gracias por su cortesía. De nada, la acompaña. ¿Qué te parece a esa mujer, pastora? Ay, Pati, pues realmente no sé qué decirte. Esta señora entró a la casa así, nada más. Sin avisar, sin tocar, sin nada. Dice que la puerta estaba abierta. Ah, es que Lalita debe estar regando las plantas de afuera. Le he dicho veinte veces que cierre esa puerta. Pero esa niña... No cambies la conversación. Tú ya habías visto a esa señora. Estoy segura que ella ya había venido otras veces. Pastora, no me mientas. ¿Tú sabes algo de esa mujer? Estoy segura que ella es la que le está hablando a mi papá. No puede negar que es hija de Federico. Tiene la misma mirada. Entonces, ¿cómo se está a Pati? Sí. Y pensar que podría ser mi hija. ¿Y viste a Marina? No. No, ella no estaba en la casa. Mónica, fue una imprudencia muy grande que te presentaras ahí. ¿Por qué fuiste? Tenía que hacerlo, Leonor. Yo tengo que recuperar mi lugar en la vida. Tengo que recuperar mi lugar al lado de Federico. Por favor, olvídate de él. Ese hombre te destruyó. Y no le puedes dar la oportunidad de que esta vez realmente acabe contigo. Además, si Federico no está en la ciudad, no puedes hacer nada. Yo no se lo voy a dejar a Marina. Lo siento, Leonor. Él es mi esposo. Él me pertenece. Mónica, Marina no ama a Federico. Ella se casó con él cuando vio que el mundo se le venía encima. Estaba en una situación bastante incómoda. Y fue un escape para ella, pero nada más. Pero ella vive como una reina. Ya te dije que esa mansión y esa fortuna no es de Marina, es del tío de ella. Federico no tiene nada que ver en esto. Así que si piensas recuperarlo y vivir en la casa de los Alarcón, estás muy equivocada, amiga. No va a ser así. Buenas noches, tío. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Buenas noches, Guillermo. Hija, me voy a dar una ducha al rato. Sí, buenas noches. Pues te tengo una excelente noticia, tío. Ah, pues menos mal que es excelente noticia. Pues, ¿qué crees? Que Ricardo ya aceptó hacerse el trasplante de córneas. ¿De veras? ¿Y tú lo convenciste? Claro. Pues eres la única que podía lograrlo, ¿eh? Porque además no podía conservarse en esa actitud, ¿no? Resignar. O sea, quería quedarse ciego y paralítico para toda la vida. Es absurdo, ¿no crees? Ay, sí. Bueno, ya. Gracias a Dios mañana se va a operar y va a volver a ver. Y cuando se recupere del todo, se sientan y platican sobre su vida. Porque no van a seguir así, ¿verdad, Marina? Tío, todo va a seguir igual. Él se va a casar con Verónica y yo voy a seguir siendo esposa de Federico. Por favor, no llames ni vayas más a la mansión. Espérate a que regrese Federico y hablas con él directamente. Federico y yo seguimos casados. Si él no me responde y no quiere volver conmigo, yo lo voy a mandar a la cárcel, ¿sí? Por dos delitos. Uno, intento de asesinato. Dos, vigamia. Bueno, tú no harías eso. Tú sigues amando a Federico, Mónica. Y eso no se le hace a alguien cuando se ama, ¿no? No quiero hablar de amor ahorita, Leonor. Aunque no quieras, Mónica, tienes que aceptar que lo amas. Antes de verlo querías destruirlo. Pero en cuanto lo viste, cambiaste de opinión. Y ahora solo quieres volver a ser su esposa. Rico, no sé que lo amas. Sí lo amo. Lo amo más que nunca. ¿Sigues enojada conmigo? ¿Y tú sigues enojada por todo lo que te dije? No. Pero... Mira, Pati, Rosalba es mi tía. Y todos estos años que yo he estado aquí ha sido porque estoy estudiando. Ella me quiere mucho y me ha cuidado muchísimo. Y siempre la veo sufrir por ti. Se la pasa llorando. Me duele tanto que se fue al pueblo. Y tú ni siquiera eres capaz de tentarte el corazón para hablarle o buscarla. No, Mayra, entiéndeme. Entre ella y yo todo es muy difícil. Mira, Rosalba tiene un carácter muy problemático. En mi casa la aceptaron y ella le declaró la guerra a todos. Mi familia siempre me ha aconsejado verla, que la quiera. Que la quiero mucho porque es mi madre. Y Rosalba solamente habla más de mi familia, de mi papá, de mi mamá, de mi abuela, de todos, Mayra. ¿A qué viniste? ¿Vamos a discutir de nuevo? No vale la pena. No. La verdad vine para pedirte que no perdamos la amistad que teníamos antes. Eres la única amiga que tengo y bueno, también somos primas. Mira, por mí no hay problema. Lo único que te pido es que seas un poco más sensible con mi tía Rosalba. Te prometo que yo la voy a llamar. Pero bueno, la verdad es que no te han ido a cabeza para nada. Primero lo de Julio, lo de mi papá y bueno, ahora lo de Mónica. ¿Quién es Mónica? Bueno, también eso quería preguntarte. ¿Tú conoces o sabes algo de alguna Mónica? No, no sé nada de ninguna Mónica. Bueno, es que pensé que tú podías ayudarme o saber quién es. Mire, ella es una mujer que tiene que ver con Federico. Y bueno, y con Federico y Rosalba, pues. Mónica. Bueno, sí, puede ser que sí sea algo. Una vez escuché a mi tía Rosalba hablando con una amiga. Esta amiga le dijo que ella había averiguado que Federico se casó con una tal Mónica. Así que esa mujer era la esposa de Federico. No, no lo creo, ella no puede ser. Sí, Mayra, podría ser. No, porque esta tal Mónica que era esposa de Federico está muerta. Pues si muero, entonces no es la misma. No sé, por un momento pensé que... Mayra, entonces es peor. Porque si no es esa Mónica, la otra... La otra es la amante de Federico. Pati, ¿de qué me hablas? Mira, la tal Mónica de la que yo digo habló en mi casa de manera anónima. Se presentó, no sé, tan altanera como si tuviera algún derecho. No sé. La verdad no quiero pensar que Federico le esté jugando sucio a mi mamá. Mucho menos después que yo lo perdone. ¿Cómo estás, Leandra? Ay, padrecito, me asustó. Tú siempre te asustas cuando me ves. El que nada debe, nada teme. ¿O tú debes? No, padrecito, yo no debo nada. Yo siempre voy a misa y me confieso. Ah, pues eso espero, Leandra, eso espero. Oye, ¿y Verónica? No ha llegado mi niña Verónica del hospital. Qué bueno. Entonces quiero que me hables de una carta muy importante. ¿De qué carta me está hablando, padrecito? Nada de padrecito. Háblame de la carta que está escondida detrás de un espejo. Ay, padrecito, usted siempre me pone problemas muy difíciles. Calma, calma, vamos, mujer, habla ya. ¿Qué pasó con esa carta? Pues yo la encontré. ¿Y dónde está? Mira, Leandra, es muy importante que yo tenga esa carta. Es que ya no la tengo. ¿Se la diste a Verónica? Ay, no, padrecito. Se la di a don Federico. Fue lo primero que se me ocurrió. Ay, mira, Leandra. Ojalá me estés diciendo la verdad, ¿eh? Permiso. Ay, Dios mío. Si sabe mi niña Verónica que... que vino el padre y le dije lo de la carta, me va a poner de patitas en la calle. Ay, Dios mío. Ricardo, de un momento a otro vienen a buscarte para llevarte al quirúrgur. ¿A qué hora haces la operación, doctor? En una hora. Pero deja de preocuparte, Ricardo. Todo va a salir perfectamente. Ya verás que la operación va a ser un éxito. Buenos días. Hola, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes para la operación? Bien. Bien, aunque... debo confesar que estoy bastante nervioso. Bueno, deja los nervios porque ahorita tienes que estar tranquilo y muy optimista, ¿eh? Pues, ojalá todo salga bien. Claro que va a salir bien. Sí. Quiero... quiero ver. Vas a volver a ver, Ricardo. Quiero verte. aquí tiene su café, mi niña. ¿Nada más va a tomar un cafecito? Sí. Ay, debería comer algo. Por eso está tan flaquita. ¿Quiere que le prepare una fruta? Te dije que no quiero nada. ¿A dónde vas? A la cocina. Desde anoche te noto rara. Leandra, como nerviosa. ¿Pasó algo cuando yo no estaba? ¿Vino alguien? Ay, no. No, nada. ¿Seguro? Le... Le juro por la memoria de mi madre que no vino nadie. Prepárame un plato con frutas. Sí, mi niña. Aló. Al fin llamos, Federico. Me he cansado de llamarte a la hacienda y nada. ¿Por qué no respondes? El teléfono no sirve. ¿Cómo están las cosas por allá? Mal. Muy mal. Estuve a punto de llevarme a Ricardo a una clínica en el extranjero, pero por supuesto, por culpa de tu queridísima esposa, él no se quiso ir. Tenías que haberla llevado contigo. Ella no quiso venir. Eres un imbécil. ¿Por qué te justificas con eso? Tenías que haber obligado a Marina a irse contigo. Entonces fue a ver a Ricardo al hospital. Peor que eso. Lo primero que hizo cuando te fuiste fue regresar a su trabajo a la dirección del hospital. No es posible. No es posible. Pues convenció a Ricardo porque el fin es unirse de nuevo. Tienes que regresar y llevarte a tu mujer a donde sea. Federico, llévate la Brasil a donde sea. No puedo obligarla, Verónica. Y no me gustan las relaciones matrimoniales forzadas. Ya, por Dios. Federico, de verdad me desesperas. ¿De cuándo ha sido tan caballeroso? ¿Eh? ¿A qué estás jugando? Te voy a decir una cosa, Federico. Si no las sacas del medio, te destruyo. Voy a ir al hospital y le voy a contar a tu esposa toda la triste historia de tu esposa Mónica Favela. Que quisiste matarla, que está viva y que eres bígamo y que tu matrimonio con Marina quedaría completamente anulado. Llévate a Marina del país, Federico, o voy a tener que darle la feliz noticia de su soltería. Verónica, estés exagerando, por favor. Además, no te llevaría nada. a ti tampoco te conviene. Lónica, Lónica, contéstame, ¿estás ahí? Sí. Sí, te escuché perfectamente y creo que tienes toda la razón. No me vendría nada bien la separación con Marina, pero yo, Federico, nunca perdería la confianza de Ricardo. En cambio, tú recibirías el desprecio de Marina. En conclusión, creo que las cosas se te pondrían bastante difícil, mi querido amigo. ¿Y ellos dímelo, José, han estado juntos mucho tiempo? Mucho. Es suficiente para jurarse amor eterno y van a estar juntos en cuanto Ricardo se recupere. Tienes que regresar. No puedo. Verónica, me están buscando. A ver, Federico, ¿cómo te lo puedo explicar? Yo te puedo ayudar en todo. Te puedo sacar del país con tu esposa a la lanchera, te cubro la espalda mientras haces los trámites de salida. ¿Qué opinas? Está bien. Voy a pensarlo. Federico, ¿qué vas a pensar? ¿Qué vas a pensar si todo está clarísimo? Te estoy dando mi palabra. Te estoy dando mi palabra que las cosas van a salir como han estado planeadas y Mónica no se te va a acercar. Mónica es muy difícil de convencer, créamelo. Me extraña que digas eso. Sabes muy bien mis métodos y de mi particular manera para lograr que las personas hagan exactamente lo que yo quiero. Por favor, has tenido también equivocaciones. No siempre lo has logrado. A ver, tienes de plazo hasta mañana para decidirte. O te llevas contigo a tu mujer o le digo toda la verdad acerca de tu primera esposa. Hijo, ya está todo listo. Ya, ya está todo listo para que recupere su vista. No te preocupes, todo va a salir muy bien. No te preocupes por nada, mi amor. Mamá, ¿dónde está Marina? Quiero hablar con ella. No hay tiempo de buscarla. Debe estar hablando con el doctor Valverde como es el jefe. Pero vamos, vamos. Estamos contigo, mi vida. Que Dios te bendiga, hijo. Todo va a salir bien, hijo. Hájese el lugar, señorita. No se preocupe. ¿Almarina? Doctor, ¿ya la metieron al quirófano? Sí, hace un momento. ¿Y no va a entrar a la operación? No, no hace falta. No es mi especialidad. Ni siquiera para observar la operación. Marina, tranquila. El especialista estará con un equipo de cirujanos oftalmólogos muy capaces. No hay posibilidad de que algo no salga bien. Estas operaciones casi siempre son un éxito. ¿Cómo que casi siempre, doctor? Bueno, hay cosas que se nos escapan de nuestras manos. A veces depende de la naturaleza del paciente. En última instancia, si no es un éxito, no se pierde nada. Ricardo está completamente ciego, pero si no se opera, pierde la posibilidad de ver. No te sirve esa actitud negativa. Confía en nosotros. Ricardo está con uno de los mejores especialistas. Bueno, ¿y qué pasa si la operación no es exitosa? No se pierde nada, Marina. Como te dije, Ricardo está completamente ciego, pero esto le da una posibilidad. Ay, Dios quiera que recupere la vista. Confía en nosotros. todo va a salir bien. Chuy se va a casar conmigo, pase lo que pase. Y caiga quien caiga. Te odio, Silvia. Te odio porque gracias a ti nunca voy a poder ser feliz con Chuy. Porque en esta casa nadie puede ser feliz. y ahora con la presencia de Mónica. ¿Te pasa algo? No, solo pensaba. ¿Por qué no fuiste al examen? La verdad porque no estudié. Pues mañana es el examen de historia, siquiera yo te puedo echar la mano a estudiar. Chuy, tú no necesitas estudiar historia. No. No, tú ya seguro pasaste la materia. ¿Por qué? Pues porque el maestro de historia es el papá de Silvia, tu suegro. Ay, ahí vas con la misma estupidez. ¿Sabes? Cada día te pareces más a Rosalba. Tenemos la misma sangre, ¿eh? Pues mira, allá tú, yo solamente quería ayudar a estudiar. No te preocupes, puedo hacerlo sola. Te creo, ¿eh? Sí. Oye, nada más déjame dejarte bien claro. El profesor Oropesa ya sabe que yo no le hice nada a Silvia porque Silvia lo confesó. ¿Ah, sí? Pati, ¿por qué? ¿Cuál, cuál es la necesidad de tratarme así? ¿Por qué no podemos ser amigos? Digo, somos casi hermanos. ¿Ahora qué te pasa? Nada. Pues, creo yo que que sea prudente, ¿no? Será prudente por nuestros papás porque ellos se sienten mal. Pati, vamos a borrar el pasado. Voy al hospital a ver a mi papá, Chuy. Vaya, ya era hora, ¿eh? De que fueras, antes de que te vayas. Déjame decirte una cosa, ¿eh? No iba a besarte, así que ni me huyas porque como mujer ya no me interesas. Ya no. Aunque se te antojó. Ay, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no sale todavía? Ay, tienes razón, no sé, no sé qué está pasando. Mamá, 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 estas operaciones son muy delicadas, hay que esperar. ¿Por qué tarda? Marina. ¿Qué pasó? ¿Ya sabes algo? No, todavía no. ¿Ahora qué quiere? ¿Dónde está Federico? Yo qué sé dónde está Federico. Yo no soy su mamá para seguirle sus pasos. Seguro que tú le hiciste algo. Yo. ¿Y por qué voy a querer hacerle algo a Federico si él... Porque él tiene una carta que escribió Lucía. ¿Usted cómo sabe de esa carta? Porque Lucía me lo dijo. ¿Y cuándo habló con Lucía? Porque Lucía está desaparecida hace mucho tiempo. porque yo la tengo escondida. Es mi protegida. Ah. Lucía es su protegida. Ya. Seguramente está en el pueblo de pescadores de su amigo Pablo, ¿no? Mira, ¿cómo crees? Si no somos tan tontos, ya la hubieras encontrado, ¿no? A ver, Padre Tomás. Usted sabe que Lucía es mi hermana, ¿no? Así que tengo todo el derecho de saber dónde está. Tengo que saberlo porque ella es la única familia que yo tengo y lo que usted está haciendo ante la ley es un secuestro. ¿Dónde está Lucía? ¿Para qué quiere saberlo? ¿Para intentar matarla otra vez? ¿Qué está diciendo? Yo no he tratado de... Tú, Lucía. La encontró Pablo herida, desangrada y casi ahogada. Seguramente se puso a deambular por lugares peligrosos. No sé, está loca. No, basta de querer enredarme. Yo soy sacerdote, pero no tonto. ¿Dónde está Federico? Está en un viaje de negocios propio de su trabajo como gerente de mis empresas. ¿Satisfecho? ¿En qué ciudad está? Quizá tú quieras desaparecerlo por tener esa carta. Mire, padre, yo creo que mejor usted se tiene que dedicar a dar misas o a repartir limosnas porque me está molestando mucho más que a la policía. Porque la policía no sabe lo que yo sé. Cuídese, padre, cuídese. Ah, me estás amenazando. Pues mira, sí, sí, voy a seguir tu consejo, me voy a cuidar mucho, pero voy a seguir buscando la verdad y debes saber que una cualidad de los sacerdotes es la perseverancia. Ah. hasta luego, señorita Salida. Que Dios lo bendiga, padre. ¿Dónde estarás, Lucía? Yo te tengo que encontrar porque estás hablando demasiado. ¿Sí? Ya quiero que te sientas tranquila aquí. La gente del barrio tiene muy bien vigilado el jacal y si Damián se acerca, lo linchan. Gracias por ser tan bueno conmigo. Oye, ¿por qué el padre no se ha aparecido por aquí? A lo mejor encontró la carta y la llevó directamente con el comisario. De todas formas, él hubiera venido. Pero si Verónica encontró la carta, ya no vamos a tener esa prueba. Bueno, no seas pesimista tampoco. Tengo que hacerla pagar, aunque sea lo último que haga en mi vida. Ya, no hables así, Lucía. Hablas como si tu vida fuera a terminar. Ya te dije, la justicia se tiene que hacer cargo de Verónica, no tú. Tú no te arriesgues. Para eso está la policía. Aparte, tú tienes que vivir. Tienes que vivir para... Lucía. ¿Qué va a pasar después? Cuando tu venganza llegue a su fin y... y Verónica termine en la cárcel. ¿Por qué me preguntas eso? Ay, no, no, Pablo. Mi vida solo tiene sentido para vengarme de Verónica. Yo no puedo. ¿Bueno? Marina, ¿qué haces ahí en el hospital? ¿No se supone que habías renunciado? Además, traes tu celular apagado. Bueno, me gusta trabajar y pedí que me regresara a mi puesto, Federico. No, pero nosotros habíamos quedado en que no ibas a seguir trabajando. No, no, no. Mejor di que tú me presionaste para que yo renunciara. Ah, claro. Y volviste para estar al lado de Ricardo. Bueno, regresé y punto. Marina, no me contradigas. No, Federico, no me empieces a amenazar otra vez. Bueno, ya no quiero discutir cuándo regresas. Por eso te llamé para que vayas preparando tus cosas. Voy a regresar hoy mismo. ¿Preparando mis cosas para qué? Porque mi regreso tiene un solo objetivo, irnos los dos a Barcelona y esta vez no te vas a poder negar. Hola, Balvinia. ¿Cómo van las cosas por acá? Bien, pastora. Oye, ¿no le ha hablado al señor Federico la señora esa? No. Ay, ¿cómo salió el señor Ricardo de la operación? Ay, no sé, no sé, no sé, no sé. Todavía estaba en el quirófano cuando me vine para acá. Ay, pastora, es increíble que te hayas venido sin saber. Bueno, pues es que no aguantaba la angustia, preferí venirme a restar aquí un poco en lugar de estar allá con esa tensión. Sí, yo ya le prendí una veladora a la virgencita de Guadalupe. Ay, qué bueno. ¿Chu? ¿Cómo está mi papá? No sé, estaba todavía en el quirófano. ¿Y esa maleta? Me voy, me voy para mi casa. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé.